Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Como cabía esperar, el señor de la Casa Blanca sigue buscándose problemas. ¿Recuerdan lo que les dije? Este hombre, y la reiteración en este caso no desgasta el concepto, lo reafirma. Este hombre, que ha hecho una fortuna multimillonaria y que es el que firma los cheques y todo el mundo le dice, yes sir, dijo, bueno, ahora lo que me falta es ser presidente de los Estados Unidos. Algo sé de eso, porque yo hice campañas con los asesores de Kennedy, estoy hablando en primera persona, yo, Walter. Y este energúmeno logró lo que quería. El problema es que este energúmeno tiene el botón nuclear, porque el cargo de presidente viene con el de comandante en jefe. Y no todo el mundo está dispuesto a enfrentarse a un personaje como este. No obstante, si hay una de las zonas más críticas del medio y del gran oriente, es una república como la de Irán. Irán es la historia profunda del imperio persa. No son moco de pavo. Y este energúmeno ahora quiere una confrontación, o lo está intentando, o está jugando demasiado duro, desde su comodidad a la Casa Blanca, con algo que no es cualquier cosita. Estamos hablando de Irán. Y esto significa también, claro, Golfo Pérsico y Estrecho de Hormuz, ¿no? La yugular de 40, 50% del petróleo. No, son casualidades estas cosas. Cualquiera sea el caso, déjenme decirles que esto se va a poner peor porque los iraníes no dan marcha atrás cuando tienen razón y de ninguna manera es aceptable para este energúmeno que le digan que no. Bueno, es ese comandante en jefe. Bueno, veamos qué es lo último que tenemos. Y acabamos de recibirlo. Ahora cambió el discurso, ¿no? Como cambió el copete ridículo aquel. Irán puede hacer lo que quiera, está bien, tengo mucho tiempo, pero tienen un país que está en dificultades económicas. Es un desastre económico en este momento. Podrían resolverlo rápidamente o lo podrán resolver en 10 años a partir de ahora. Lo que quiero decir es que está bien para mí, lo que quieran. Ah, sí, ¿cómo cambió el discurso? Tengo todo el tiempo del mundo, estoy sentado. Tengo todo el tiempo del mundo. Mientras tanto, tienen sanciones muy fuertes para vivir con esas sanciones, pero Irán debe hacer lo correcto para su gente. El problema es que no creo en su líder. No estoy seguro de que sus líderes se preocupen por su gente. Si lo hacen, harán un trato. Si no lo hacen, solo piensan en sí mismos y son egoístas y son estúpidos. Upa, si eso es lo que están haciendo. Muy diplomático, ¿eh? Sí, sí, es el energúmeno de la Casa Blanca. Bueno, mientras tanto, un video de los militares y las zonas críticas. Y aquí el brigadier general iraní, Azmid Hazi Yahdeh, señala lo comprobado de los drones militares de Estados Unidos y también muestra y significativamente lo que pasa allí. Mientras tanto, el representante de los Estados Unidos para Irán, Brian Hook, dice, estamos dedicados a esta política de máxima presión económica porque está funcionando. Le están negando al régimen los niveles históricos de ingresos. Sus representantes en la región están sufriendo financieramente. Esto ha sido documentado por el New York Times y el Washington Post. Los representantes de Irán son más débiles hoy debido a nuestras sanciones. Creo que la canciller alemana Angela Merkel y otros líderes europeos, entre ellos Donald Trump, han dicho que habrá consecuencias si Irán infringe las restricciones a las que se encuentra sometido actualmente y nuestras sanciones le darán a Irán el derecho a acelerar su programa nuclear. No, el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo nunca puede acercarse un arma nuclear y tenemos que empujar esa frontera hasta donde sea posible. Bueno, aquí tenemos el dron. Es un avionazo, pero sin tripulación. Un avión a reacción con toda la capacidad de espionaje electrónico de imagen y de señales. Bueno, hemos ofrecido muchas zanahorias, como usted dice, hace un año cuando el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, presentó nuestra nueva política exterior a Irán. Dejamos claro que si Irán comienza a comportarse como una nación normal, no como una causa revolucionaria, levantaremos todas las sanciones, todas ellas y las que han estado vigentes durante 40 años. Ese es el dron. Es un avión que tiene permanente control, en vivo y en directo, de las imágenes, incluso de las transmisiones en toda el área por donde vuela y las transmite, por supuesto, a Estados Unidos, al Pentágono y a donde sea. El RQ4, Global Hawk, volando. Lo curioso es que el líder religioso de Irán tenga un fondo de cobertura que valga miles de millones de dólares, se ha enriquecido a expensas de su propio pueblo, por eso describimos esto como una mafia religiosa corrupta que se dedica a enriquecerse a sí misma y atrapando a su propia gente en un ciclo de pobreza. Decirle esto a los iraníes es como decirle a los católicos un insulto al Vaticano. Bien, el representante especial de los Estados Unidos seguía ahí, mientras tanto el gran Ayatollah, que es la autoridad más que política. Bueno, decía Brian Hook, comprenda que el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Yabad Zarif, es alguien que puede ver el video en línea, canta muerte a Estados Unidos. Le gusta presentar cuando está aquí en Europa esta carta y su cara benigna del régimen que representa, así como se creó en 1979, que tendría esta apariencia democrática y ese tipo de trabajo dentro de un sistema de Westfalia. El análisis del ministro iraní, Mohamed Yabad, dice, entre otras cosas, que a las 0014 el avión tripulado de Estados Unidos, despejó de los seminatos árabes unidos, de modo sigiloso, y violó el espacio aéreo iraní y fue atacado a las 0405 en las coordenadas mencionadas. El salario económico estadounidense, terrorismo económico en Irán, ha llevado a las acciones encubiertas. Para nosotros, si ahora invaden nuestro territorio, no buscamos la guerra, pero nos defenderemos. Brian Hook dice, esta es la política exterior que se requiere para lidiar con una mafia religiosa que usa el terrorismo como una herramienta política. Decirle eso a los ayatolas es como insultar al Papa. Aquí se mezcla el patriotismo, la tradición y las creencias religiosas por las que ellos están dispuestos a dar la vida. No saben el avispero que acaban de abrir. Personas marchando en manifestación de apoyo al gobierno de Irán y en ceremonias de funeral de los caídos. Un estudiante universitario, Mohamed Yabal Shahiba, dice, todas las amenazas de esta gente son vacías. Nunca podremos considerar que harían un ataque. Si lo hacen, saben que terminarán aniquilados. Tenemos fe en Irán. Bueno, universitarios. Una vez que faltan las razones, declaran que no sancionarán. Creo que deberían sancionar a los árboles de Teherán. No queda nada por sancionar. Estas sanciones no han cambiado nada en nuestras vidas, en nuestros valores y en nuestros modos de vida. Funcionarios en vehículos que transportan ahora hacia su última morada, a las bajas que ha tenido Irán. Nos enfrentamos a los Estados Unidos si sancionan a las autoridades iraníes o si sancionan a nuestras industrias. De todos modos, nos mantendremos firmes, dice la dama. Los soldados tocando la cureña que lleva los cadáveres. Nuestra victoria está en estas presiones. En mi opinión, estos embargos y asaltos son un solo farol, solo cañones y no bolas. Lo de bola se refería a los cañones clásicos de bola. Pero también tiene varias lecturas. Pompeo promete garantizar el suministro de petróleo a la India después de la prohibición del crudo iraní. Vean cómo mueven influencias. Hemos tomado decisiones difíciles para cortar las importaciones de petróleo de Irán y alejarse de la compra de petróleo venezolano. ¿Oyeron? Alejarse de la compra de petróleo venezolano. Sabemos que estas decisiones no fueron gratis. Estamos haciendo lo posible para garantizar que tengan la importación de crudo adecuada. Agradecemos su ayuda empujando a estos regímenes a comportarse bien. Nos incluyen en los regímenes. Estos son... Bueno, mejor me muerdo la lengua. En las Naciones Unidas, embajador iraní Mahid Chahed Ravanchi. En términos prácticos, JCPOA ha convertido a un acuerdo que solo estaba siendo respetado por una parte, un acuerdo multilateral. Se pueden implantar unilateralmente. Irán ha hecho mucho y mucho más que su parte justa para preservar el acuerdo nuclear. Solo Irán no puede, no podrá y no tomará todas las cargas que representa la JCPOA. Y hablamos aquí del tema nuclear. Embajador de Irán en las Naciones Unidas, Mahid Plajot Ravanchi. Ahora, los participantes restantes de la JCPOA, particularmente el E3, deben aprobar la buena voluntad tomando medidas oportunas, adecuadas, serias y prácticas para preservar que funcione este organismo y que ahora se encuentra en estado crítico junto con los Estados Unidos aceptar plena responsabilidad por cualquier posible consecuencia. Eso es lo que tienen que hacer. la verdadera confianza es el principal requisito previo y el requisito mínimo para entrar en un diálogo significativo y esto solo puede representarse en hechos, no en palabras engañosas ni recubiertas de azúcar. Mientras haya sanciones ilegales vigentes, no se puede esperar que uno confíe en la oferta para un diálogo honesto y genuino. Tiro directo al energúmeno de la Casa Blanca. Señor Presidente, dice Jonathan Cohen, el representante de Estados Unidos. Señor Presidente, el desafío de Irán al Consejo de Seguridad y su comportamiento imprudente que amenaza la paz y la seguridad a nivel mundial no debe minimizarse en nombre de preservar un acuerdo que no puede eventualmente ser útil. No dicen que los colegas de prensa quieren un pase. Otra vez, adelante, colegas. Bueno, esto es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, embajador de Kuwait para el presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Monsur Otaiba, presidente del Consejo, pues es rotativo, recuerden ustedes, jefe del Asunto Político de las Naciones Unidas diciendo, el secretario general está preocupado por los acontecimientos recientes y lamenta que los Estados Unidos hayan decidido recientemente no extender las exenciones con respecto al comercio de petróleo con Irán. Bueno, ahí están todos los pesos pesados y habla Valentina Matjenko, presidenta del Consejo de la Federación Rusa ahora desde Moscú. Todos sabemos que esto es muy importante, no podemos permitir que esta situación, el despliegue de misiles en Europa continúe, esta situación es extremadamente peligrosa para la estabilidad y seguridad del mundo y puede tener consecuencias extremadamente graves. La pantalla muestra los resultados posteriores a la votación, hay varios planos de la reunión en pleno desarrollo, de paso, recuerdo que en pleno desarrollo y en desarrollo son expresiones registradas por dos siete. Franz Krivinsic dice, la suspensión de la implementación del tratado NF empeorará enormemente la situación de seguridad internacional y esto hará que la situación militar que enfrenta Rusia sea más complicada. Lo que es peor es que este problema se nos impone y no estamos preparados para esto, no tienen misiles de mediano y corto alcance, pero Estados Unidos sí los tiene y están desplegados en Europa. El Consejo de la Federación Rusa, la Cámara Alta del Parlamento aprobó un proyecto de ley que suspende la participación del país en el Tratado de las Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio y NF por sus siglas en inglés, firmado por la Antigua Unión Soviética y Estados Unidos en 1987 el miércoles. Duma Estatal, bueno, Abortan, Plan Humanicida aprobado por Guaidó. Dos grandes líneas de actuación del Ministerio Público, una para enfrentar de manera contundente con todo el peso de la ley, pero de manera respetuosa al debido proceso, una nueva acción criminal de grupos al margen de la ley que han querido nuevamente, sin éxito, derrocar a un gobierno legítimamente constituido, presidido por el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros y por otro lado presentar también a la Comunidad Nacional e Internacional la contraparte de ello, el balance de la Comisión por la Justicia, la Verdad y la Tranquilidad Pública en aras de estabilizar no solamente la democracia venezolana en función de su convivencia, sino también mostrar acciones claras en pro de los derechos humanos. En tal sentido nosotros como titular de la acción penal y en función de lo que revelara el día de ayer el ministro del Poder Popular para la Comunicación vicepresidente Jorge Rodríguez y en función de lo que también ha venido indagando desde el mes de enero el Ministerio Público en función de las actuaciones al margen de la ley de un grupo totalmente subversivo liderado por un fracasado de todas las horas usurpador del poder de manera circense ciudadano guaidó guaidó nosotros hemos el día de ayer aperturado un MP un código de investigación que se suma a otros que por supuesto ya de manera puntual hemos informado a la opinión pública en donde nuevamente repito este grupo de civiles y militares en retiro se han complotado un nuevo golpe de Estado que estaba previsto para los días 23 y 24 de junio se trata como dijimos inicialmente de un nuevo acto terrorista que se suma al intento del magnicidio frustrado en el mes de agosto del año pasado y al golpe de Estado también frustrado del pasado 30 de abril en donde en esta oportunidad estos criminales tenían previsto nada más y nada menos que atentar contra la figura del presidente de la república Nicolás Maduro en contra de la figura del presidente de la asamblea nacional constituyente Diosdado Cabello inclusive de la figura de nada más y nada menos que la propia esposa y primera combatiente primera dama Cilia Flores entre otras personalidades de la vida pública nacional un hecho sumamente grave que revela y implica a las siguientes personas que voy a mencionar a continuación Eduardo José Baez Antonio Rivero Ángel Ortiz Ramón Antonio Lozada Manuel Cristófer Raúl Isaías Baduel Carlos David Guillén Rafael Huisi Clavier Miguel Castillo Cedeño Pedro Caraballo Rafael Acosta Arevalo José Gregorio Valladares Clíber Alcalá y Yosenars Baduel obviamente también aparece nuevamente implicado este tristemente célebre líder de una mafia de corrupción incluso ya rechazado repudiado por las propias bases opositoras que ha lanzado a un matadero mientras él goza de la dolce vita junto a su entorno corrupto allá en Colombia que nada más y nada menos lo denunciamos en su momento tuvieron el tupé de robarse a mansalva millones de dólares no solamente de la presunta ayuda humanitaria sino también hemos aperturado una investigación para ver lo que están haciendo con CITGO con la adjudicación a dedo de bonos con las ganancias oscuras que nadie conoce que nadie revela que no tiene contraloría de ningún tipo saqueando y desfalcando asaltando el erario nacional como dijimos en su momento sin siquiera haber tenido el poder público ni tener el control del ejecutivo nacional imagínense por donde va esta gente ya en tal sentido estamos precalificando estos delitos a estas personas como conspiración terrorismo traición a la patria y asociación para delinquir en tal sentido hemos designado al fiscal 38 nacional con competencia plena para investigar este lamentable y terrible hecho sin embargo como dije inicialmente hay una contraparte esta acción criminal sangrienta de este grupo que tiene como obsesión querer bañar de sangre a este país no les gusta el debate político no les gusta presentar un programa de gobierno no les agrada ir a un debate de ideas presentar y ganar las bases en las barriadas populares en las urbanizaciones con ideas con proyectos sino socavar la estabilidad democrática sembrando caos y anarquía y manteniendo o buscando mantener a la opinión pública una tensión permanente con este tipo de acciones por otro lado está la comisión repito por la justicia la verdad y la la paz y la tranquilidad pública me acompañan sus miembros o parte de sus miembros en esta comparecencia pública que junto con nosotros han venido desarrollando una labor digna de ser resaltada por la comunidad repito tanto nacional como internacional recordemos que la asamblea nacional constituyente verdad nos designó el pasado 19 de junio del año 2018 presidenta de esta comisión quien anteriormente había presidido la compatriota la vicepresidenta doctora Delcy Rodríguez cumplimos como se sabe un rol allí junto con las asociaciones y ONGs que defienden derechos humanos junto con el secretario ejecutivo Larry Deboe participa obviamente aparte del ministerio público la defensoría del pueblo las víctimas organizaciones de prestigio como Fundalatin y nuevas como la que defienden los derechos de los campesinos el derecho a la tierra y en ese sentido es bueno saber que mientras unos buscan bañar de sangre a este país causar terrorismo golpes de estado esta comisión que auspiciara el ciudadano presidente de la república en su momento para buscar la convivencia nacional ha logrado beneficiar a 193 personas aproximadamente casi 200 personas que en su momento estaban privadas de libertad y que se le otorgaron medidas sustitutivas propuestas por la propia comisión en varias etapas una en diciembre del año 2017 antes de la navidad de esa época y otras dos en junio del año 2018 y en octubre del mismo año en todas esas medidas otorgadas ha tenido por supuesto actuación determinante el sistema de justicia tanto el ministerio público como los tribunales acompañados como dije inicialmente también de la defensoría del pueblo que hace el papel de garante de buena fe hemos logrado igualmente como comisión la medida de atención a las víctimas en base a las atribuciones que confiere la ley por ejemplo se han otorgado medidas de atención integral a un total de 107 personas se trata de familiares también directos de un primer grupo de 50 personas fallecidas en el marco de la violencia política ocurrida durante el año 2017 abril mayo junio y julio donde se habla a veces de la actuación lamentable de agentes del estado que cometieron acciones individuales de violaciones a derechos humanos pero también se debe recordar como ciudadanos encapuchados haciéndose pasar por supuesto manifestantes pacíficos utilizando morteros y armas convencionales mataron a mansalva aproximadamente 60 personas unos repito a tiros otros quemados vivos como ha conocido la opinión pública y como pudimos nosotros detallarle a la propia alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas Michelle Bachelet recordemos que las medidas entonces a estas personas de favorecerlas en sus derechos a los familiares de estas víctimas incluyen asignaciones dinerarias vitalicias para jefes o jefas de hogar asignaciones dinerarias para niños niñas y adolescentes en edad escolar acompañamiento jurídico atención psicológica y psiquiátrica atención en salud medidas de protección social incluyendo vivienda pensiones de seguridad social empleo y becas educativas entre otras además otras 210 víctimas directas e indirectas recibieron orientación y acompañamiento jurídico obviamente esto se suma a la revisión de expedientes ¿verdad? de 184 personas fallecidas durante el año 2017 la comisión ha venido realizando esa exhaustiva investigación repito con participación del ministerio público y el sistema de justicia igualmente se han adelantado investigaciones muy importantes 13 investigaciones temáticas especiales para conocer los factores que han generado los hechos de violencia política en tal sentido esta comisión ha entrevistado a 115 víctimas directas e indirectas entre las investigaciones ya para culminar esta breve rueda de prensa destacan y vean esto que es sumamente grave el uso de niños niñas y adolescentes en los hechos de violencia política poco se habla de esto esto es una violación expresa no solo a derechos humanos básicos sino a la convivencia familiar ¿cómo se puede creer en gente que quiera gobernar este país que utilice niños y niñas para llevarlos a un matadero para que sean ellos carnes de cañón de la propia violencia que estos golpistas generan sin importarles para nada pero obviamente ellos a buen resguardo siempre o huyendo como hicieron el 30 de abril a esconderse en embajada o acompañado de matones a sueldo que se los llevan en camionetotas todas blindadas mientras cuando hacen acciones como esta colocan al frente de esa línea criminal a niños niñas adolescentes a menores de edad que utilizan repito para luego hacer propaganda a nivel mundial de que en Venezuela se violan derechos humanos que se matan niños etc. cuando son ellos mismos los que han propiciado estos hechos los crímenes de odio un delito sumamente grave que vulnera la paz pública nacional solamente este año el Ministerio Público ha recibido 30 denuncias de personas que han sido perseguidas asediadas golpeadas algunas de ellas mortalmente heridas por ser afectos al gobierno o al Estado se han conocido ya estos casos terribles que los simboliza el caso terrible de Orlando Figuera quien fuera previamente apedreado apuñaleado golpeado y luego quemado vivo en la Plaza Altamira en los lamentables sucesos del año 2017 ataques a bienes destinados a la garantía de los derechos humanos violencia contra la mujer hechos de violencia política por supuesto ocurrido previamente en 2013 2014 2017 y también se ha estudiado exhaustivamente lo que ocurrió durante el golpe de Estado del año 2002 y el paro petrolero en total la comisión ha atendido y entrevistado a más de mil personas para lograr estos objetivos que estoy aquí señalando y quisiera ya para terminar anunciar algo importante nosotros en una reunión previa hemos creído pertinente incluir en el estudio de esta comisión ¿verdad? los hechos que ocurrieron violentos entre enero y febrero del año 2019 es decir periodizar también la violencia ocurrida este año y los intentos de golpe de Estado del pasado 30 de abril y el que se acaba de develar para el mes de junio en tal sentido nosotros hemos solicitado los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente la reforma de la ley constitucional para el funcionamiento de esta referida comisión que permita incluir en los estudios que estamos haciendo y en las acciones que estamos haciendo estos nuevos hechos ocurridos lamentablemente en el año 2019 se pensó que podía esto cesar en el 2017 pero no este grupo este factor violento ha creído ha pensado que es por la vía violenta que ellos tienen que tomar el poder y nosotros tenemos que demostrarle la otra cara de la moneda y para eso se ha creado esta comisión que da la cara al día de hoy mostrando resultados y un balance digno para todos los venezolanos muchas gracias bueno desactivada la etapa del golpe imperialista planeada por mercenarios lo que van a ver a continuación está tomado de nuestro canal venezolana de televisión y se corresponde con la nueva etapa de un golpe de estado desactivado planeado por mercenarios y en general la gente que quiere ver los cambios de una manera absolutamente peculiar hay una falla de origen por lo cual tendremos un silente de algunos minutos pero podemos seguir leyendo desde acá declaraciones de involucrados respecto a las actuaciones de los golpistas el miércoles 26 de junio el presidente de la asamblea nacional constituyente diosdado cabello recalcó que el gobierno bolivariano al mando del presidente de la república nicolás maduro seguirá adelante con las investigaciones para hacer justicia ante los hechos golpistas del 30 de abril en el distribuidor altamira esta es una investigación y esto es un audio importante vía whatsapp un número extranjero de código más 57 general de brigada ramón antonio lo sabe saber general de brigada retirado de la guardia nacional y mi tío el mismo me viene y me dice que él está participando en una operación militar específicamente en un golpe de estado por componente en el cual él era la raíz de la guardia nacional bolivariana me especifica cuál sería mi misión bueno la ventaja de estar en el programa de mayor rating nos hace muy visitados un nuevo pase a prensa adelante colegas gracias compañeros continuamos con el audio mencionado de cuenta personal del general en jefe Raúl Isayel Baduel el cual estaría como el sería el nuevo presidente de la república bolivariana de venezuela pero que en ese momento se encontraba privado de libertad en las instalaciones del Sevilla el mismo me dice que ya todo está en coordinación con el general de división Christopher quien para el momento era el director del Sevilla yo le digo que se puede tomar un parque de batallos bolívar yo pudiese con una de las personas que ya había contactado que en principio fueron el teniente Juan José Pino Domínguez plaza de batallos bolívar el sargento Freddy Osorio Flores plaza de batallos bolívar y el sargento Villegas Román plaza de batallos bolívar además de eso utilizar un personal dentro de batallos que se encontraran en condición de engaño que no supieran para donde iban y que estaban haciendo con ese material posterior a ello me envían de comisión hacia la Carlota con dos vehículos VTR-80 con cinco tropas profesionales a mi mando el día 20 de mayo mi tío me informa que él necesita comunicarse con una capitán la cual trabaja en apoyo aéreo de la Guardia Nacional Bolivariana ubicada en Valencia Estado Carabobo le dije que la función de la capitán iba a ser si en caso de que las cosas no salieran como estuviese previsto tomaron el helicóptero que se encontraba en la base de apoyo aéreo de la Guardia trasladarse a la sede aquí en Caracas recoger al general Baduel y llevarlo hasta el extranjero a Colombia específicamente en donde iba a ser recibido por un grupo en dicho país En el Cebín hay una información bastante delicada porque ayer se vio al viejo y él pudo contactar y hablar bien que para la salida del amigo que salió en abril de Oculto pagaron pagaron al general del Cebín pagaron una fuerte en cantidad en dólares y la condición era que sacarlo a él nada más y a Simón oye entonces ¿qué pasa? eso molestó a la gente allá en el Cebín porque se enteraron de todo el movimiento y ellos montaron una operación para realizarla antes del 30 de abril porque ya ellos sabían lo que iba a pasar y la operación era sacar al viejo sacar al viejo mío sacarlo y llevarlo a Colombia claro es una falsa oposición lo que están jugando es a querer poder y después no van a reparar el país hay que ofrecer una solución seria por eso es que se está hablando de la conformación de la junta colegiada que yo te dije pero lamentablemente vamos a tener que detener a Guaidó ahí pero si lo tenemos amarrado él no va a tener el poder del país yo me informo que en la noche del 24 o el 25 de mayo era el día para dar inicio a la operación ¿cuáles eran los eventos subsiguientes? tomar el parque dirigirse hasta el Cebín hacer la extracción del General Baduel trasladarlo hasta la sede de la Televisora Venezolana Social en donde el General Baduel iba a asumir la responsabilidad de todo el movimiento militar que se estaba efectuando para el momento y además se tenía pensado establecerlo como el nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela mi tío me comenta que hay grupos extranjeros uno que viene de Panamá y un grupo extranjero que viene de Israel armados los cuales serán los encargados de neutralizar dicho foco o dichos líderes por ejemplo el General Marino López y el Capitán Diosdado Cabello esa era la función de esos grupos armados que venían del exterior los cuales ya se encontraban dentro del país esperando instrucciones de iniciar con los eventos que se había informaciones respecto a lo del General si tenemos garantizado que se va a eliminar el blanco uno y el blanco dos con eso va a ser primero un hecho contundente mediático llamativo y un atractivo internacional que va a determinar la posible posición de todas esas personas que están dudando en cuanto al tema del 1 y 2 como ya había dicho Mariscal ya yo he tenido algunas reuniones adelantadas con las personas que se van a encargar de eso no solamente el 1 y 2 sino de 6 personajes más ellos no son de acá de Venezuela todos los personajes que están para ser específicos son de Israel y tienen apoyo de los Estados Unidos apoyo logístico ellos cuentan con todos sus materiales y todas sus cosas para hacer su misión según la información que ellos nos dan es que tanto a mí como a Limardo Limardo el general que estaba en la anterior reunión tienen inteligencia de tiempo real de los dos más importantes y nos garantiza que van a actuar en el momento que nosotros le digamos el mismo día fecha y hora pero no que ellos sean los que adelanten la misión yo honestamente creo que la base de la victoria de esta operación es lograr el objetivo 1 y 2 y preferiblemente 1 ok porque es un país presidencialista claro tú no vas a la coña agarramos todas las bases y tú no vas a hacer el otro que dará un número y nos vamos a brindar pero que algo que nosotros le podemos meter eso que no sé si usted lo tiene nosotros vamos a eliminar los sustoicos lo tendrán que meter debajo de la tierra para que no se caiga o no levantarlo a nivel desde el punto de vista de comunicaciones se tiene previsto lo que se va a hacer una vez que se tenga objetivos 1 y 2 a nivel nacional eso también están plenamente identificados con una inteligencia día a día 24 horas fíjate yo tengo un contacto bastante fuerte por eso es que tengo el seguimiento del 1 y el 2 es un equipo de combate que es la gente de los israelíes es la gente de Simón ellos garantizan el día a día a la hora de H captura del 1 y el 2 borre todos los objetivos y ponga primero el objetivo número 1 que nosotros tenemos que tener todos los venezolanos es algo que se llama cubanos cubanos ese es el número 1 de nosotros mata todo eso se supone que después que se cumpla los objetivos primarios debería existir como lo entiendo un área de reunión donde ya se habrá consolidado la carlota lo que yo manejo mi recomendación no sé si está previsto es que haya munición de reserva por lo menos tres días de guerra porque si Dios quiere bueno todo funciona sería rápido pero es un predecible podría convertirse en un conflicto a corto plazo sino de mediano o largo plazo dependiendo de cómo funcionen nuestras fortalezas ni estabilidades eso para el departamento de estado marco rubio o sea la acción de parte de parte ellos necesitan la acción de parte de parte claro tú estás de hobske aquí ¿cómo estás a tres horas? están hablando de caer de caer aquí en la carlota entonces necesitan una operación una operación de gran escala de lo que están hablando por supuesto te aseguro que desde el punto de vista de los Estados Unidos habrá un pronunciamiento inmediato también he conversado la posibilidad con el doctor Astru Garaguiar y el grupo de Lima el grupo de Lima no perdón el instituto IDEA que agrupa 37 presidentes y que les aseguro que estarían totalmente justificando nuestras acciones ¿quién es? ¿la de? bueno ¿no? ¿no? pero es que claramente la de en bueno la de en bueno la de en bueno la de en bueno yo me reuní personalmente con el asunto ahorita estamos buscando hay una desconexión que eso es lo que yo quiero porque bueno ustedes tienen que tener una visibilidad como usted está manejando esa banda de arriba en el político yo le dije bueno yo espero que usted primero le dije bueno yo le reconoco usted yo le dije primero yo le felicito porque yo honestamente yo no pensaba que usted iba a aceptar la responsabilidad gracias a Dios y no no se lo estoy diciendo yo no jamás pensé eso pero bueno un buen paso segundo nosotros estamos convencidos que la única sería la falta si esto tienen que quemar todo el país para salvar este libro no sé si esto tienen que quemar todo el país para salvar este libro no sé y qué dice él con respecto a eso entonces él acentó dijo que sí porque está claro con eso yo le dije que es necesario el apoyo de los gris es necesario el apoyo de los gris y yo le pedí intervención y él me corrió usando un efermismo diciendo este ¿cómo que lo llaman ellos? comprensión que para la solución del país amerita en romper el sistema y la cagada del 30 fue la cagada del 30 él está pagando los platos rotos porque ese fue un invento del bonólogo usted no se imagina las expresiones que yo recibí y usted no va a salir coño que lo van a dejar solo mire hermano eso no está planificado y no va a un bien listo maten aquí maten es más que el gobierno y veo a Maduro muerto y todavía no sale dice coño de ahí aquí ha pasado tú la mierda de esa y se está negociando por el día que no se cogonan el 30 y la entera es más de hecho le digo una cosa el hombre por la bonó financieramente con parte de la de la que ustedes entienden recibieron y no solo eso yo tenía pero falló el sistema un teléfono dedicado en 3 especial alineadito línea directa con el interior a las 3 20 rebotes pero la conversación fue muy mala y ese día el 30 se había perdido lo principal es la sorpresa y les digo yo pase en una base aérea tengo que comentarle esto para que ustedes vean la situación con 3 en la de más de la vez porque en la de los que son si yo quiera ser más buena no habría quedado ni el 5% para mi gusto a ustedes cada uno le pediría su prueba yo mediante yo quiera ser así a ver quiénes vamos a volar en la buena zona que me imagino que quedará en una de cosas y de baño y tú tienes tu lista y yo lo sé y yo lo sé y yo lo sé y yo lo sé hay que configurar un discurso que bueno de repente se va a consultar con ustedes después que aparentemente lo va a tener que darle pero ese discurso yo estoy pensando que tiene que ser sí y sólo sí el objetivo 1 y el 2 están logrados la información era que el número 1 el 24 después de los procesos se va para Rusia entonces yo le dije esa información que no escuché pero algún día vuelve él regresa el 4 4 5 de hecho había un enlace directo que él designó la envía el designó el enlace directo conmigo me reunieron una vez con él y lamentablemente un diputado tuvo que el 30 años y tuvo que correr para el pasado lo último que habré con él fue él tiene un subgrupo de PTJ llegaron armados de los siguientes 30 pero llegaron con diversas eso fue un invento de los productores él tuvo que él llegaron al cinto con los 30 caramos armados de los siguientes y cuando empezaron el desastre al final él tuvo que en la primera lista no salió pero en la segunda salió que ya tenía su plan de evasión y se metió una embajada y se metió una embajada entonces eso ha dificultado la cuestión pero yo creo que la razón es de que porque yo había hubo un grupo que yo en un carrecho de mayor fui medio a mi casa y nos frenaron a última hora y vamos a entrar a la base de libertad y arrastrando lo que se nos avisa en la primera fase tenemos el objetivo público los cuales son uno capturado el usurpador tal y dos dados de baja en enfrentamiento tal que señaló el mundo muerto muerto o sea viene no es así eso no va a decir lo que se lo dio lo que se tiene la organización del policial es nosotros que ya están preparados ya uno no quiere para nosotros tenemos que actuar y yo quiero que ver que en verdad para dar el ejemplo nosotros no sabemos la de la que es la militar tú eres matar a drogas es matar a drogas pero entonces si más o menos los edificios los sitios de que el cambio el cambio está claro porque nos va a cubrir y de antemano nosotros queremos algún sitio estratégico allí donde debemos algún regalo que sabemos cuando ellos van ellos se van a congregar en ese sitio hay un sitio donde debemos estar uno en contacto en contacto con nosotros que él desde allá nos va a decir listo los tipos se han reunido y nosotros con Chico si encuentro sesenta un solo conmiso eso se lo va a estar rapidito hermano algo concreto que nosotros de mi parte yo se lo metí a Camilo aquí y lo que hablamos las misiones para pedir la reunión ¿verdad? que será por qué posibilidad de que no tenga que ser en el momento exacto como no sino un día antes como máximo para que para nosotros organizarnos ¿no? ¿qué está pasando? que nosotros tenemos más hombres que nos van a dar de que hay mucha más gente incluso cuando lo comenté ese día cuando lo comenté el señor aquí nosotros tenemos la gente de Oscar Pérez que es una de Colombia también que se quieren venir tenemos gente que se ha ido a los Estados Unidos que se han reunido con la CIA y que tienen financiamiento que van a no hemos logrado completar nada lamentablemente porque si no ya nosotros no hubiéramos avanzado desde hace tiempo ya la idea de nosotros que le planteamos pero así me hermano nosotros contamos con cierta cantidad de gente si ustedes no van a nosotros ya vamos a decir ¿cuál es la idea de nosotros? bueno como se ve en todos lados hay una cámara en todos lados hay una conexión y difícilmente las cosas importantes se mantienen mucho tiempo en lo incógnito a menos que sea manejado por verdaderos profesionales y tengo algo aquí para cerrar interesante Uruguay República Oriental del Uruguay se retira de la asamblea de la organización de Estados Americanos en rechazo a la acreditación del enviado de Guaidó es decir República Oriental del Uruguay que tiene todo un historial se retira de la asamblea de la organización de Estados Americanos en rechazo de la acreditación del enviado de Guaidó antes de su retirada el representante del gobierno de Montevideo pidió comillas ser leales a las normas cierre de comillas de la organización David Estrada Larreta dice que el secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay Ariel Bergamino se retiró este jueves de la 49ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos OEA en rechazo a la acreditación del enviado del diputado Juan Guaidó como representante de la República Bolivariana de Venezuela comillas debemos ser leales a las normas de esta organización solicitamos retirarnos de esta sesión esto no significa que nos retiraremos de la OEA dijo Bergamino antes de levantarse del evento que se desarrolla en Medellín Colombia el representante del gobierno uruguayo enfatizó que la OEA comillas solo debe aprobar credenciales a los países aprobados por los miembros de esta organización e indicó que si se validan estas credenciales se reconoce a un buen gobierno eso no lo puede avalar Uruguay dijo Bergamino y manifestó que esta situación desnuda un progresivo y sistemático vaciamiento de la institucionalidad y las normativas de la organización de estados americanos el representante de Guaidó en la OEA Gustavo Tarre quien además de tener el rechazo de Uruguay fue criticado por las delegaciones de México Bolivia Nicaragua que también rechazaron que fuera acreditado Tarre ha sido aceptado por gran parte de los miembros de la OEA incluyendo al secretario general del organismo Luis Almagro bueno como se ve nuestra querida contaminada y única nunca se detiene y sigue generando informaciones de trascendencia minuto a minuto y aquí estamos como no necesitamos teleprompter ni libreto podemos intercalar lo que sea necesario donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor muchas gracias gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio 3 de venezolana de televisión VTV finaliza aquí este dossier el programa de cano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite en cuanto a nuestro bravo eco sin novedad cumpliendo con el itinerario previsto les habló Walter Martínez desde el estudio 3 de venezolana de televisión disponga usted de las cámaras señor director de la historia ¡Gracias!